¿Cuál es la anécdota que me ha ocurrido con el aire acondicionado? ¿Cuál es la anécdota que me ha ocurrido con el aire acondicionado? ¿Cuál es la anécdota que me ha ocurrido con el aire acondicionado? ¿Cuál es la anécdota que me ha ocurrido con el aire acondicionado? ¿Cuál es la próxima parada? Pues mire, Plaza España. ¿Y antes de la próxima hay alguna? ¿Cuál es la próxima parada? 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 suelen cansar los temas. Sin embargo, es impresionante el juego que da la guerra de sexos. Nunca termina. Según tengo entendido, la gente suele estudiar teatro y cuando llevan unos años de teatro, si se les da muy bien la improvisación, pues luego se dedican a hacer monólogos. En mi caso ha sido una casualidad. Pensé que era una cosa muy fácil, me aventuré a hacerlo en el local de una amiga mía, en un bar de copas, de ponerme un micro y ponerme delante de la gente sin haber preparado nada, ni teniendo cuatro nociones en la cabeza o cuatro anécdotas que quería contar, sin hilar, sin un principio y sin un final, pensando que era muy fácil y fue... la verdad que me... si hubieran tenido tomates, hubiera acabado como en la fiesta esta de la tomatina, esta que hacen... pues hubiera... más o menos me hubiera merecido eso. Fue un momento... apoteósico. Ahí noté lo que... que la gente se reía de mí no conmigo. Después ya he invertido el proceso. Sí, por supuesto, no creo que haya nada, ningún lugar más inspirador y más real que pasear por una ciudad como Barcelona y ir cambiando de línea cada día, entrar en el metro y escuchar conversaciones diarias, los problemas que tiene la gente, lo crueles que son sus parejas, tanto ellas para nosotros como nosotros para ellas y... el día a día, sin duda, supera cualquier tipo de imaginación o de chiste o de... o de... de cualquier historia ilusoria que tengas en tu cabeza, el... el... la realidad siempre supera así que, o por lo menos, eh... poniéndole algunos detalles o poniéndole un... un... con una especie de marco, cualquier historia cotidiana, bien contada, es para... buscándole la parte de humor, por supuesto. Viendo la parte positiva, el... el autobús es el mejor sitio para inspirarse del mundo. Actualmente, normalmente, una vez al mes actúo en... en la calle Arribao, 86, en un bar musical que se llama Keteva, que es un bar de copas, y... y ha empezado... este mes ha actuado en... en lo que se llama Siscudos, que es el antiguo café-olé de Hospitalet, muy famoso, es una discoteca pequeñita, con un escenario... muy acogedor, y... un equipo de sonido impresionante, que eso es ya... podemos decir que es un mini-teatro. Y... bueno, estáis todos invitados. Cuando... cuando vaya a actuar, por supuesto, ya lo haré saber. Eh... varios compañeros han ido a verme y... y lo único, os pido que no traigan tomates. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!